Hola gente, bienvenidos a Starry Flowers Si, tengo O sea, sé de sobra que tengo Otras cosas pendientes por grabar, lo sé Primero que nada, este es lo más fácil que hago Para grabar ahora mismo, porque aparte los capítulos son de media Ollita, un poquito menos, así que me vine Como un anillo al dedo Segundo, he estado hasta arriba de complicaciones Nada, nada en plan Guau, que me joda la vida, son complicaciones en plan Tengo pensado hacer una Hacer una serie En plan dedicada Una serie dedicada De un juego Y me costó un infierno Poder siquiera comprar el juego, ya lo compré Lo logré, lo logré Tengo toda una historia para contar, es graciosísimo Solo no te lo cuento en directo, así que En Twitch, pequeño patrocinio así de avergonzado Que hago, eso por un lado He encontrado incluso En parche una traducción a un juego que No es la traducción entera del juego, pero es una parte Y estoy planteando si hacerlo o no, básicamente Si puedo mostrarlo Bueno, se ve algo Eso es un pequeño mini spoiler que puedo hacer No puedo hacer más Bueno, sí, pero no lo voy a hacer Eso, eso que te he pensado Me lo estoy planteando aún Y el resto de cosas Yo no he tenido mucho tiempo He estado ayudando a unos amigos con una cosa Otro con otra Investigando una cosa Investigando otra Y nada, se me dio el tiempo por dos lados Sin contar que trabajo Y que encima Se suma que el sábado mismo Hoy no voy a estar directamente hasta medio O sea, durante medio día Porque me voy a vacunar Básicamente A veces salíamos a cenar Pero casi siempre se quedaba a pasar la noche Casi siempre Empezaba a hacer casi una rutina Aunque de alguna manera Casa de visita era tan emocionante como la anterior Probamos cosas nuevas Lo llamaré el día de los cinco pitos Ese fue mi favorito Los detalles de los cuales Había muchas sopapas ahí por dos lados Los detalles de los cuales Prefería mantener en privado Por el bien de Pastil Aunque diré que ese chico es insa ¡Uh! Es que también es cierto Es que Periwinkle es Periwinkle O sea, Periwinkle es Es la diva que me encanta Me encanta manejar Me cuyo muy gay diciendo eso Pero Es la diva que me encanta Me encanta Me encanta leer Inevitablemente Después de ver a alguien Por bastante tiempo Uno empieza a prenderse sus hábitos Podía contraatacarle En plan Te doy, te doy Y en plan No se da la vuelta Y de repente Bueno, uno ensartaba al otro Lindos hábitos Como la forma en que me besa en la mejilla Antes de correr Al trabajo Temprano en la mañana La forma en que se pasa La mano por el cabello Cuando está pensando demasiado Sobre algo Hasta su forma de llamar A la puerta es específica Un golpe Leve Para probar Una pausa Mientras reúne el valor Luego tres firmes Y parejos En plan ahí ¡Mentira! Quiero coger De repente Esa quien engaño Quiero coger De repente No estoy seguro De cual es De cual estos hábitos Es consciente Pero hay uno que He deducido Que debe estar Haciendo propósito Le meterme un dedo En la O sea Su hábito De dejar Algunos de sus objetos Personales No Eso es peligroso Amigo Así empiezan Las mudanzas Poco a poco Un momento Ahora que lo pienso Si se podrá ver Bueno Solo se ve De cuando tardan En descargarse Eso se llama mudanza He jodido Poco a poco Eso empieza a ser complicado Primero un pasador Luego su pendiente Su collar Su grasalete Al día siguiente Vive acá en mi casa Y luego vuelve Después unos días Una disculpa Explicando que solo vino A buscar algo Que se lo olvidó Esa es excusa Esa es excusa Barata En plan Oh me olvidé Mis calzoncillos No los tengo Así que Puedo entrar A buscarlo Oh Mis pantalones Los perdí también Que pena Verdad Claro Pastil Sigue creando Tus pequeñas excusas Eh Míralo Así Periwinkle Sabe Choca Periwinkle Bien hecho Sigue creando Tus pequeñas excusas Por ver de aquí Con gusto Te seguiré la corriente Que divertido Me parece que Así que divertidito Que divertido Me pregunto Que vendrá a buscar Esta vez Periwinkle Recoge las prendas Estiradas que quedaron Esparcidas por la habitación Acumulándolas en una pila Para ocuparse De ello más tarde No puedo haber No puedo haber dejado Su ropa interior ¿O sí? A ver Si es de pastel Momento No estoy seguro Si es de pastel Pero para estar Concretando De repente Eso sería imposible Explicar Un pendiente Seguro Pero es imposible Que saliera de aquí Así Periwinkle Tararea por sí mismo Mientras hace la cama Revisándolo nuevamente Entre la sábana Mientras lo hace Estoy algo decepcionado Había sido tan Consistente hasta ahora Supongo que simplemente Podría ser así De olvidadizo Una cosa mala La visión de esta pelota Es incapaz de encontrar Algo de pastel En mi habitación Ah, o sea Se olvidó De olvidarse algo O sea Se llevó todo En mi habitación Decido pasar el resto De la mañana Limpiando mi casa Eso sí Nunca dejo Que la casa Se ensucie Solo Solo Que esté desordenada Soy una cerda Pero una cochina Un momento De dejar pasar Dejar por ahí basura O resto de comida Es algo impensable Sin embargo Todo lo demás Es solo que muchas cosas No regresan al lugar Que le corresponde Mejor dicho Nunca puedo deducir Que lugar adecuado Para muchas de mis cosas Guarda Guárdalas en cajas Espárselas por la habitación Y de pronto Se convierten En montones inmanejables Pero realmente Guardar todo esto Tendría que vaciar Y separar cada uno Es una tera difícil Sin duda Pero Ha pasado un tiempo Desde la última vez Que intenté Bien podría esforzarme Un poco Pero ¿Por dónde empezar? Supo que ha sido Algo difícil Buscar entre mis suministros De trabajo últimamente Es una meta Realista por ahora ¿No? Y además es práctica Primero comienza Por sus cajas De perfumes favoritos Que habían quedado fuera Desde una de las primeras Visitas de Pastil Ah sí El afrodisíaco Esa fue una buena noche divertida Y sería perder Mi virginia De repente Pone las botellas De vuelta en su sitio Y luego cierra la caja Sellándolas a salvo adentro Esto debería ir Quizás Sería mejor Dejarlo en lo alto De la estantería Si reacomodó un poco Las cosas Debería haber espacio Para todo Es solo que le dije A Pastil esa noche Cuando Periwinkle Empieza a apartar las cosas Se crea una nueva pila Que se tambalía inestablemente En el respaldo del sofá Abrió una caja Justo como quería Y luego apila Sus diversos libros Y cachivaches En su alrededor Justo al acabar Con la mitad de la pila Una pequeña parte De esta cae hacia delante Rebotando al salvo Sobre los cojines del sofá Cae todo lo que quieras Estaba preparado Se ha dejado algo importante Se aparte de la chaqueta De Pastil Que se había Cabruflado hábilmente Entre las mantas Y cojines que la rodeaban Justo cuando estaba Finalmente Me animo a limpiar ¿Qué es lo que me encuentro? Un momento Es el cuarto rojo Del placer Ahí de repente Ah dios Ah mira Ahora tiene hecho otro look Se viste como reina Adida del bosque Obviamente Conejita adida del bosque No se diga más Conejita adida del bosque Así podrá tomar De mis orejas Si no había tenido Una oportunidad De volver a Taylor Swift Este es mi primer encuentro Con Pastil Ese era el simple Llega y encuentra Wondrop Wondrop Si Wondrop Creo que era la chica chicle Y no me acuerdo Como se llama No me acuerdo Como se llama La Sirope 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 ¿No era? Sirope en inglés Sirope Sirope Che En plan Esto de Pastil Se lo vio en mi casa Dile que la gata salvaje Que puede volver la gata salvaje Cuando quiera Miau De repente Y yo Ah Él era el que siempre parecía Mi puerta Después de todo No hubo necesidad Ya va siendo hora Que visita ¿Verdad? Podría rebastecerme Mi dulce favorito También Como sus dulces labios Sin embargo Al llegar a Atelier Suites Empiezo a dudar Si le ha descorte Sin interrumpimiento Trabaja Solo sé que no podría Resistirme a molestarlo Para no volverme a la molestia Haré que solo Se ve mi presencia Desde aquí Acerca la ventana En plan Aquí estoy Y encima A la noche Perigüe que laudamente Se acerca al banco De que hay justo Delante de la tienda de dulces Y se sienta Mientras llega puesta La chaqueta olvidada de Pastil Míralo Míralo Que loca Míralo Y ahora Esperamos Unos cuantos minutos pasan Puedo ver a Pastil Por la ventana En la tienda Ahora mismo Se encuentra ocupada Con un cliente Por suerte Traje una merienda Un simple Sandwich de mantequilla De maní Jale Nunca he probado Mira que he tenido Mermelada por un lado Y mantequilla de maní O No sé Tiene otro nombre acá Creo que dice otra forma No importa Nunca los he combinado Nunca me he acordado He hecho Pate y queso He hecho dulce leche y queso He hecho Mantequilla y dulce leche Pero eso fue hace muchos años He hecho todo eso Y dirás Darmelo Eres un monstruo Lo sé Lo sé y me encanta Aunque te traigo picadillo En plata Bueno Nunca he hecho esos dos Debería hacerlo Tiene pinta de interesante Se dará cuenta Desde que lo termine El cliente ya se está yendo Nuestros ojos se encontraron Pastil se da la vuelta Paseando un poco Le doy otro mordisco A mi sándwich Sin dejar de observar atentamente Se detiene por un momento Frente a la puerta Que hay detrás de la caja Registadora Hasta que finalmente Sale la tienda Escoba en mano Fuera hijo de puta Eso te imaginas Que finge Finge ser heterosexual Por dentro Y cuando sale del negocio En plan Fuera homosexual De repente Pero en vez de venir Directamente Me da la espalda Y barra No Se hizo el otro Eso no se hace Barra la vereda En frente a la entrada Quizás tenga un Supervisor estricto Sigue mirándome Por encima del hombro Solo ven aquí Chicos tontos Su cara está bastante roja Míralo Si se hace el boludo Así que puedo decir Con certeza Que se ha abrumado Que lo he abrumado Con éxito Una vez más Cuando se acerca Ya he terminado Mi sándwich Toma asiento En el extremo Puesto al banco Pensé que estabas Ignorándome No Solo intentaba Decidir Que hacer ¿Es mal momento Para devolverte Tu chaqueta? No es el Peor momento Pero bien que Se desabrocha La chaqueta Y se la saca Doblándola tranquilamente Sobre su regazo Lo encontré Mientras Ahí La ponía Sobre su regazo Dale Tómala Ahí Momento ¿Qué es esta cosa En mi chaqueta? Oh Dios Lo encontré Mientras limpiaba Mi casa Supo que podría Haber esperado A que regresara Pero ya que estaba En los alrededores Claro Lo siento Es mi culpa Por olvidarla En primer lugar Pastiz Apenas puede Mirarme a los ojos Eso no le impide Echar un vistazo A lo que llevo puesto Conejita adita Del bosque ¿Verdad? Exacto ¿Quién me dará Mi zanahoria De repente? ¿Pero quién podría resistirse? Me puse mi vestido Más lindo para esto Sin embargo Algo parece Un poco fuera de lugar Normalmente Es un manojo de nervios Sí Pero esto es demasiado Iré directo Al grano Entonces Aquí Y ahora Oh Pastiz ¿Sabes que no necesario Poner excusas Solo para visitarme? No Estaba poniendo excusas Solo lo olvidé Cuando salía Me cuesta creerlo Considerando que has olvidado Exactamente una cosa Cada vez que me visito No se guarda nada Lo cual En cierto sentido Ayuda Porque lo descolocas En plan No se espera Que uno sea tan franco Y tan directo A veces Mi nombre es Franco Sí En serio Debería ser más honesto Lo siento Gracias por devolvermela Un placer Es mío Menor que tres Medio Una excusa Para ver tu adorable rostro Avergonzado Otra vez Peri Brinkel deja la chaqueta En el espacio vacío Entre ellos Y se levanta Para despedirse Pero Pastiz Toma gentilmente Su muñeca Antes de que se vaya Pero Peri A mí me llamó Peri Le hice ya de cariño Peri Yo Perdón por hacerte pensar Que estaba ignorándote No Solo estaba bromeando Dulzura Aún así No puedo No estoy listo Para abrirme Sobre quien veo Fuera del trabajo Prefiero mantener Las cosas muy discretas No quiero no explicar Nada a mis amigas Moriría de vergüenza A mis amigas Llamo a mis A mis En fin A los chicos del bar Así que era por eso Es comprensible De hecho estoy acostumbrado A que me tengan Como un secreto Eso no sonó Del todo bien Si la verdad es que Sonó muy amante Eso Lo que intento decir No pasa nada Desde ahora Me limitaré A que solo tú Vengas a mí Gracias Lo siento No sé Que te sigue culpando Pastiz Lo vemos pronto Si Pastiz la siente Y si finalmente Suelta su muñeca Un paso en falso Un gran paso en falso De haberlo adivinado Por las pistas Que dejó Unas cuantas cosas Que he hecho aquí Y allá Es lo suficiente Para darse cuenta ¿No es así? La más obvia Es que siempre Siempre es él Quien viene a mí Y no al revés Ah Claro Ya entiendo Como eso Siempre es el que Va ahí de noche Y todo el asunto Supongo Creo Y por eso Nunca 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 le dijo Veníme Si no trabajo Una cosa por el estilo Claro Nuestro cómodo patrón Que interrumpí Imprudentemente De haberlo sabido Al ya haber tenido Encuentros con personas Así de cerradas Antes Esto no le ha hecho gracia No es en plan Que se haya enojado Es en plan Le dio como En una herida abierta Supongo Una cosa así Uy perdón Lo que debía ser Una divertida aparición Sorpresa Puede acabar Convirtiéndose En un desesperado Intento de aferrarse A la normalidad En mentiras Cuidadosamente elaboradas Para ocultar Un lado de ti Que podría no ser aceptado Joder Pero en Winkle Te han hecho daño Te han lastimado Necesitas un abrazo Necesitas que te den Un par de mimos ¿Quieres? Como amigos ¿No? No prometo nada ¡Ah! Ahí Ya sea por el individuo mismo O por sus seres queridos Ciertamente una situación Poco envidiable En la cual encontrarse Pastil y yo Nos estuvimos viendo Bastante durante este último mes Era este El inevitable Punto de ruptura Entonces Es verdad que se han estado Viendo durante un mes O sea Ya bastante tiempo Un mes Y pareciera ser Que se ven Si no diario Día por medio O por lo menos Un par de veces Dos o tres veces por semana Capaz Quizás más incluso Si es verdad que llevan Ya rato O sea Ya cualquiera Daría por una relación Y encima van a jubilar Todos los días Como si me parecen Pues dice que se olvidan Cosas en su casa Cada noche O sea que Parece como una relación abierta Es una cosa rara Solo puede volverse Más complicado A partir de ahora Ah pero iba tan perfectamente Hasta ahora Quizás estoy siendo Demasiado dramático No me he cansado Para nada de él Lo cual es precisamente El problema Ah Porque ya explicaba Antes Me imaginaba que iba por este lado Ya explicaba antes De que Cuando pasaba Cuando pasaba cosas así En plan era cosa O de una noche O se veía un par de veces más Y ya estaban Pero no No se aburre Pastil Nunca se aburren De probar este dulce bombón Indispuesto a volver a casa Tan pronto Camino en dirección A la botica Astragalus Logrará sermentar en razón Siempre lo hace Ah Su amiga Astragalus ¿Estás ocupada? Vos conozco Señor Higio Cambiaste el modo El modo de perro dramático A perro dramático Ten piedad de mí Estoy teniendo un mal día Muy bien muchacho Dime lo que pasó Las cosas Están bien lentas De todos modos Astragalus Escuchó pacientemente Mientras explicaba Los acontecimientos del día He aprendido A acudir directamente A ella Cada vez que me ven Capaz de tomar una decisión Aunque suele decir Las cosas con demasiada Sinceridad Siempre Siempre Termino Sintiéndome más tranquilo Logo de su consuelo Entonces te sientes mal Ya que sobrepasaste Sus límites Accidentalmente Siempre olvidas Información clave Y ahora piensas Que todo terminó Entre ustedes dos Cuando lo pones así Sueno realmente dramático Sueno ahí Ah, es decir Lo eres Pero también tienes un punto Si quieres evitar Que las cosas se compliquen Esta es tu señal Para alejarte Aunque debo decir Para ser dos chicos Que no Están en una relación seria Realmente suena Como si estuvieran en una Es verdad, ¿no? Se han visto a cada rato Se la pasan Se la pasan así Lo ocurrido A su curiosidad Que no se han formalizado Es puramente casual He seguido viéndome Con algunos más En medio de esto ¿En serio? No soy hombre No soy flor No soy flor De un solo colibí Pero pastiles Es de todo lo que hablas Pastiles de todo lo que hablas Siempre que vienes aquí Lo sé, lo sé Solo desearía No haber ido A devolver la chaqueta Se suponía que sería divertido Pero ahora Sí, honestamente Creo que está siendo Está siendo injusto Él aparece en tu casa Cuando quiere, ¿verdad? Eso es otro punto Tiene razón Nuestra Galuz Tiene verdad O sea El loco El loco va Todo agresivo O sea Pastiles va Cuando se le pinta en gana En plan Vengo a buscar mis cosas Ahora pasó culemos Una cosa así Y Una Por una vez Que va Por una sola vez Que va Que va Periwin A darle A darle una cosita Y en plan Cariñoso Por encima Fue adorable Lo que hizo La acción Va y dice Por favor No hables de esto Sí, pero yo no tengo Nada más que hacer Él tiene un trabajo Respetable y todo Suena como si Como si tuvieras Poco respeto Por ti mismo Y que este chico No te está tratando bien No le quito razón Eso sí es injusto Solo digo que no estaba listo Eso no significa ¡Ja! Ahora pones excusa En serio estás enganchado a él Esto es tan gracioso de ver Basta Simplemente no puedo evitarlo Cuando es de la cosa Más linda Creo que no quiero Dejar de verlo Claro que no quiero Dejar de verlo En ese momento Suena un timbre familiar Que indica la llegada De un cliente Volteo la cabeza Instintivamente Para ver No me suena Si era chica O chica Por el cuerpo Diría chica Pero me parece Que estoy confundiendo Este personaje Con otro Hay uno que es otro gato Que es más morenito Que es de una bruja Que está gordita Que está chubby Me parece Que esta chica Me parece Eso Un hombre con tetas Así Por cierto Me leí en comentarios Y si La chica esta Quería Quería enganchar a Briwinkel Y que te hubiese Literalmente un cuartito O sea Vieja Vieja por favor Vieja por favor O sea Vieja insaciable Por favor Lo he hecho unas cuantas veces Me le dio eso A ver ¿Y qué estás haciendo ¿Tú aquí? ¿En una cita O en el trabajo? No hay cita hoy Arruiné Esa oportunidad Ay hombre ¿Qué? Eso es una pena Aunque nunca pensé Que llegaría el día En que tú De todas las personas Si no pudieras Obtener una cita Sale Sale Con Bueno Todos Sería más apropiado Decir que tengo Gocita con todo el mundo Más que realmente salir con ellos Ah pues lo mismo Eres como el amo del deseo Tienes razón No es como si pastel fuera mi única opción Si lo que busco es pasar un buen rato De todos modos ¿Ires a la fiesta de Chibral De Sí De Chibral De esta noche? No Es mi primera vez que lo escucho Está organizando otra velada Sí Me sorprendí que no lo supieras Yo supongo que no he estado Menos No he estado Menos al margen Que he estado menos al margen De estas cosas De lo habitual No me he molestado Demasiadas fiestas Desde entonces Bueno Deberías venir Son una buzón De buena suerte O sea En términos de amor Y de romance Quiero decir Al fin estoy saliendo Con mi mejor amiga Gracias a La última que hubo Interesante Marzipan se llamaba ¿No estaban juntas Desde antes? Ah Sabía que todos Sí Creo que es chica Y sale con una chica Perfecto Sabía que todos pensaban Que lo estábamos Ay que vergonzoso Aunque supongo que lo importante Es que al fin Podemos ser totalmente honestas La una con la otra Ahí está Ahí lo confirma Estoy tan feliz Vaya felicidad Te mereces esa felicidad ¿Sí? Así que Si llegas a Necesitar consejos O relaciones Aquí me tienes Cualquier cosa Vamos a un quinteto Porque la gente Es insaciable No Pero supongo que no lo harías Ya que en realidad No sales con nadie Eso fue picar bajo Hija de puta Eso fue Eso Gata rompegales Eso fue Da una puñalada Muy bien que lo chas Estralagos Resoplar de la risa En la trastin Hija puta Se arria Estralagos De fondo ¿Cómo se atreve? Vine aquí para que me consuelen No para que me ridiculicen Jan querida ¿A qué hora tienes que ir a bañarte? Gata sucia ¿A qué hora dijiste que empezaba esa fiesta? ¿Cómo? ¿Dentro de unas horas? Creo Lo siento Nunca recuerdo la diferencia horaria Entre aquí y el inframundo No importa Estas cosas suelen durar toda la noche Y además prefiero llegar elegantemente tarde Cosa que yo odio Pero dale Ahora si me disculpas Regresaré a mi casa Para arreglarme antes de la velada Seguro Nos vemos allá Yo siempre soy de llegar temprano Y irme temprano Así que Pero es bueno que se me ha hecho Enfadado a casa Más traga los que me falta Respeto por mí mismo Me enseñaré Y me solté el cabello Me vestí de reina Encontré a alguien con quien pasarla esta noche Encontré a alguien con quien pasarla esta noche Las fiestas de inframundo resultan ser el lugar perfecto Siempre lleno de caras lindas Que no me había encontrado antes Muchos incubos también Ellos viven para complacer a sus parejas Hace tiempo que no me acostaba con un demonio Estoy ¡Oh, la mierda! Me estoy esperando con ansias ¡Wow! ¡Uuuh! Eso hay que hacerlo Hay que Hay que Hay que Tenemos que querer un Nephilim Tenemos que ir de angelito bueno Para luego mostrar que somos peores que el demonio Y así Unas horas más tarde Hay que hacerlo Hay que ir vestido de angelito para encontrar un demonio ¡Es un cuadro igual! De repente Primero que llega la velada Veamos ¿Qué luce disponible? Ah, esta sale con esta ¿Está saliendo con esta? ¿La gata con la perra? Interesante Una bruja con un... ¡Con un giga! Con un demonio Una onda No sé por qué Sabiendo en la sala Ve a Jan y Chiver Sí, son estas dos Y Chirval charlando alegremente con el resto de invitados Chirval sin duda no es malo en la cama Pero no... Ah, no, Chirval Tengo confusión de parejas acá Sin duda no es malo en la cama Pero no puedo ir robándome el esfitrión de la fiesta ¿Qué no? Pero Ivoquil comienza a mover hacia la mesa de aperitivos Aún observando los diversos asistentes de la fiesta Tantos candidatos para elegir ¿Por qué me dicen? Tantos dulces Tantos caramelitos ¿Por qué picar? Antes de poder decidir con quién acercarse Un demonio más alto se cuela en el espacio vacío A su lado Para iniciar una conversación ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El ugly bastard, este Cardamon Muchos brujolitos a esta fiesta, ¿eh? No, entonces fue decidido por... Fue decidido por mí Ya estoy... Fue decidido por mí Ya estoy siendo consentido No vine aquí por los brujos ¡Ja! Soy... Soy Cardamon Periwinkle Periwinkle Bien, eso suena extraño, pero... ¿Te conozco de alguna parte? Tus sueños quizás ¡Mírala, joder, Periwinkle! Ya quisiera cualquier de nosotros Tener aunque sea el 10% de la confianza que tiene No, de verdad Algo de tus rastos Te me hace muy familiar Frecuento este tipo de eventos Por lo que es probable Que nos hayamos cruzado en algún momento No es eso Si lo fuera, hubiera intentado coquetear contigo ¿No me está convenciendo tu onda, amigo? Bueno, pues eres libre de hacerlo ahora Menor que tres Voy a intentarlo Con tu permiso Esto no está mal Aprecio lo directo que está haciendo Entonces, ¿qué te trae por aquí Si no son los brujos? Pensaba encontrar a Ingo Y que pasarla esta noche Y se rumorea que los incubos Son justamente buenos en eso Lo somos, lo somos Así que los rumores son ciertos Entonces estoy de suerte De casualidad, ¿tienes algún amigo Que esté interesado en bailar Con un lindo brujito como yo? Podría... Podría preguntar por ahí O mejor idea ¿Podríamos solo conformarte conmigo? Supongo que así será No me convence Es un gordo de mierda Es... no sé No me gusta la onda que maneja Ofrezco mi mano Y Cardemon hace una exagerada reverencia Me atrae a... Me atrae a... Así a... Me atrae... O sea, él lo atrae a ese perigüe En clase a él Con algo de torpeza Con sus gigantescas manos de demonio Siempre es agradable Se ha arrastrado por los brazos De un hombre más grande Mi mano está casi enteramente Consumida por la suya A diferencia de Pastil Que encaja perfecto... ¿Pastil? ¿Sigo preocuparándolo todo con él? Me deshago ese pensamiento Y regreso al presente Joder, qué incómodo La pareja da vueltas por la pista de baile Perdiéndose en la música Después de un rato Cardemon habla de repente Oh, creo que ya sé Donde te conozco ¿De verdad? Sí, estuviste en la revista Para que en el acto de trabajo Soy un editor Usamos tu foto Para un artículo hace un par de años Ah, qué coincidencia Solía ser algo de modelaje En el pasado Y permaneceré en el pasado Ahora trabajo en algo diferente Oh, en serio Es una lástima Siempre pensé que te veía fantástico Te lo agradezco Bueno, esto ciertamente complica las cosas Hubiera preferido Que fuésemos completamente extraños Qué inoportuno Justo cuando empezaba a divertirme Wow, no puedo creer Que me haya encontrado contigo así Tal vez sea una señal ¿Una señal? ¿De qué se puede saber? De que deberías volver al modelaje Puedo conseguir que vuelvas a nuestra revista Si te interesa, claro Aprecio la oferta Pero he pasado a página Me causa demasiada presión en mi trabajo Con la moda, entre otras cosas Bueno, al menos toma mi tarjeta Por si cambias de opinión No, gracias Dudo que eso pase Wow, directo Por lo general Cualquiera en plan Para disimular Te dice en plan Bueno, lo pensaré No sé que nunca, nunca De bueno pensar en lo tíaz Cuando salí de ahí Pero Wow, estaría tan genial Se siente como un desperdicio de talento En realidad creo que hubiese sido Incluso lo mejor Pero ve que es muy insistente El gordo este Y... En el melo Qué gordófago Yo también soy bastante grande Así que me da el gusto El... Decir en plan Sí, me lo voy a pensar Para que se calle Básicamente Estaría tan genial Estaría tan genial Se siente como un desperdicio de talento Ya me estoy cansando de esto Y eso es por el baile Pero en realidad debe irme ya Oh, claro Fue divertido Puede que nos volvamos a encontrar En otra ocasión Cuando, por ejemplo Nunca Sí Qué noche de mierda De todas las cosas No esperaba que me hiciese Recordar mis días de modelaje Aunque su entusiasmo Era comprensible La forma en que lo abordó Arruinó el ambiente Voy a admitirlo Pero llegué esta noche Muy inestable para empezar Para que una cosa tan pequeña Me afecte Ni siquiera estoy aquí Bajo mis propios términos ¿No? Todo esto fue para demostrar algo Sin duda Eso no es el espíritu De una velada agradable Ser mejor que solo vuelva a casa Y... Periún que la espera Joder Espera Se voltea para descubrir A Cardamon Lo había perseguido Tropezando en el oscuro aire nocturno Yo perdón Si dije algo que te molestara ¿Molestara? De ninguna manera Como todo, por ejemplo Es solo que me siento un poco Me siento un poco mal esta noche Me di cuenta De que quizás vine aquí Por las razones equivocadas Mira Siento que he empezado A hablar repentinamente del trabajo En serio No fue por eso Que me acerqué a ti Viniste aquí Para pasar un buen rato ¿Verdad? Y este pene Se echó a suelder Una buena fiesta Definitivamente Un lugar apropiado Diablos ¡Ja! ¿Entendiste? También es También es porque Yo estoy aquí Así que No te equivocas Si viniste buscando eso No habré interpretado Completamente la situación Aunque empieza a parecer Rescatable desde aquí Como sea Por favor Olvida lo de la revista Ya no importa Estábamos divirtiéndonos Antes de eso ¿Cierto? Bailar fue agradable Sí Pero anda a lavarte un poco Quiero hacer Quiero hacer más Que solo bailar contigo Ajá Ahí está Ahora estamos llegando A algún lado Más que bailar ¿Qué podría significar eso? Joder Periwink No te haga por favor Que es súper obvio Estás obligando Que el tipo lo diga Ah bueno No me hagas explicarlo Un beso tal vez Seguro Y bueno Ya sabes Cualquier cosa que quieras hacer Haz el único Vivo para complacer Ya sé Ya que se disculpó Bien podría Un beso es un buen comienzo Cardamón extiende sus brazos Eh Invitando a Periwinkle A un suave abrazo La mano de Periwinkle Suben por su pecho Y rodea el cuello del demonio Con sus brazos Se detiene A tan solo unos centímetros De distancia ¿Esperaba? ¿Esperaba qué? Y le cortaba la distancia Pártir me hubiera besado Me acostumbró demasiado a eso Por lo que automáticamente Mierda Esto fue un error Pero bien que le da un pequeño beso En la mejilla Antes de alejarse Mi disculpa Necesito irme ahora ¿Eh? No debe haberte entusiasmado Lo siento muchísimo Oh no 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 te preocupes por eso Si no quieres está bien Ah Al final el suelo ser bastante amable Aunque Estoy algo confundido ¿Hice algo mal? No eres tú Tú eres muy agradable Muy firmes músculos Gracias Si fuera cualquier otra noche Las cosas hubieran sido muy diferentes Por favor créeme Cuando digo esto ¿En serio? ¿Se supone que toda esta extraña conversación Hará que te quiera menos? Estoy seguro que tendrías mucha suerte Con los brujos adentro Eres muy encantador Mierda Bueno Está bien La mierda no quedó muy bien Pero dale Que llegues bien a casa Pero volver a verte Cualquier otra noche Como dijiste Gracias por haberme entretenido Hasta pronto Joder que eso no es Gracias por divertirme No debí haber venido Exactamente que demostré esta noche Que estoy dispuesto a ir por el primer chico Que hay de cabello rosa Que se me cruce Oh No había pensado en eso Es verdad Que tenía cabello rosa Que se me cruce Por pura desesperación Quiero que por una vez Astragalus esté equivocada Admitir que estoy enganchándome A alguien Es simplemente No me siento como yo mismo En absoluto Se ha enamorado Se ha enamorado el chiquito Puriwinkle Puriwinkle Es que me encantaría Me encantaría Te juro que me encantaría Estar en la casa de Puriwinkle Por motivos de amistad No me conmigo mal entiendan Estar ahí con una bata Unos ruleros Y en plan decir Puriwinkle Cariño ¿Qué pasó? Es que me encantaría O sea Me encantaría ¿Qué pasó? Cuéntame todo Traje el bote de helado Ay Darmelo Fue horrible En plan No Puriwinkle Es que me encantaría Es que te juro Es que me sentaría A escuchar todo lo que pasó Y me intentaría aconsejarlo Llega a casa Y se quita sus zapatos Vestidos de Con desgana Es que la imagen Me parece hermosa O sea Dos ahí sentados Y con los ruleros Ahí en plan Con el bote de helado Diciendo Puriwinkle No ya pasó Es que tienes que ir por tu hombre Vos podés Arroja su sombrero A alguna parte Y se echa en el sofá Me siento Más miserable que antes Puriwinkle se encuentra Mirando la puerta principal Con esperanzas De oír un golpe familiar El estado en el que Pastil me encontraría Si apareciera esta noche Está como despeinado Debería irme a la cama Pero no lo hace En lugar Entierra su cara en el cojín Y se queda dormido Capítulo 4 Flores de durazno Uy Este pinta al final ¿No? Esperemos que él despierta Con el sonido De un llamado a la puerta Y veremos Quién será En el siguiente Seguramente Último capítulo De esta apasionante historia Voy a dejarlo por acá Espero poder subirlo hoy Espero llegar a subirlo hoy Así que Subirlo hoy Y tengo cosas planeadas Tengo cosas que quiero grabar Y algo así No espero que las dos siguientes Cosas que tengo planeado subir Sean algo De millones de vistas De miles Porque no nos piro tanto De miles de vistas Y cosas por el estilo Pero al menos que sea Interesante Algo para variar Está bien Uno es indie RPG Y el otro es un juego Un indie RPG Y el otro es un juego El otro es un juego Que ya Que ya estuve probando Así que bueno Pero eso ya ha pasado bien Recuerden dar like Suscribirse si no lo están Y nos vemos hasta el siguiente video Se cuidan Bye Subtitulado por Jnkoil